Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida audiencia. De buenas no tienen mucho, pero aquí estamos. Nos encontramos una vez más en su podcast, Spoiler Ligeros Podcast, donde les hablaremos de novelas ligeras con ligeros spoilers. Y pues esta semana les traemos la novela maldita que durante ya un mes no la hemos podido grabar el podcast. Tres semanas ya. Parece chiste. Tres semanas ya. Bueno. Los oyentes no van a saber si fue una semana, porque gracias a todos los podcasts que teníamos atrasado, estuvimos subiendo semana con semana, pero sí ya. Ahora ya estamos al corriente. Ya, el jefe trapo ya se había quedado sin podcast. Estamos publicando los podcasts de una manera bastante errática, pero pues mientras tanto, ya cuando agarremos el público, imagino que seremos más regulares. Pero bueno, en fin, la novela que nos trajo esta semana recomendada por nuestro querido jefe trapo y se llama... Ya buscaste las recomendaciones, digo, los comentarios. Sí, los comentarios, ya busqué todo eso. Yo hago todo eso antes de la grabación. Eso es mi único trabajo. El nombre de la novela es Okami a Koshinryu. Koshinryu en inglés es Spice and Wolf. Que como estamos esperando antes, tiene más de zorro que de lobo. Pero bueno, tiene más de zorro que de lobo. Incluso la cara se le nota, se parece más al zorro de Naruto que a un lobo. Pero bueno, en fin. Y pues nada, esta novela es recomendada por nuestro jefe trapo y pues ya hablaremos. Imagino que hay muchas opiniones encontradas. Demasiado lenta, a mi parecer, a mi gusto también. Y ahorita no estoy de mucho humor para el romance. Así que esta novela me patea las emociones y me ha disgustado. Pero a fin de cuentas no está mal escrita, me parece. Pero bueno, ya no hablamos de eso. Mauro, que está de humor para nada. Menos que sean sus chinas. Donde seré las tres cuerdas. Otras obras del actor. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a leer la sinopsis, ¿de acuerdo? La sinopsis de esta novela dice lo siguiente. La vida de un comerciante ambulante es solitaria. Un hecho que Kraft Lawrence conoce bien. Vagando de pueblo en pueblo solo con su caballo, carro y cualquier mercancía que se le haya presentado. El vendedor ambulante se ha adaptado bastante bien a su rutina. Es decir, hasta la noche en que Lawrence encuentra a una diosa lobo dormida en su carro. Tomando la forma de una chica atractiva con orejas de lobo y cola, Jolo, o Joro, como quieran decirlo, no sé. Se ha cansado de atender las cosechas en el campo. Y hace un trato con el comerciante para que le preste la astucia de Jolo, de Weiswald, el sabio lobo, para aumentar sus ganancias a cambio de llevarla en sus viajes. ¿Qué tipo de empresario podría rechazar una oferta así? Sin embargo, Lawrence pronto descubre que tener una antigua diosa como compañera de viaje puede ser una bendición mixta. ¿Esta chica lobo resultará ser demasiado salvaje para domarla? Y no es tan pendeja, pero bueno. Se presenta mucho del primer capítulo de la novela. De los primeros capítulos de la novela básicamente es esta. Esta es la sinopsis. La transformación y todo el cuento. Entonces, pues bien. Una vez leído la sinopsis, pasemos a las primeras impresiones. Quiero escuchar las primeras impresiones de Roa, que está muy callado, y de paso probamos si por fin arregló su micrófono. O si sigue escuchando bajito. Vamos a asesinar la novela. A ver, ¿cómo? Que vamos a asesinar esa novela. Pues no lo voy a hacer. Pero bueno, Roa Lennon, ¿primeras impresiones? Por mi parte, yo no pensé que iba a ser tan, pero tan lenta. O sea, la historia me... En el anime lo vi más largo, más corrido. Que yo me acuerde, porque lo vi hace años. Ah, cierto. Que voy a resaltar que esta novela tiene, no como muchas, porque es bastante común, pero no tanto. Tiene anime, manga y novela. Y además creo que incluso tiene por allá como una especie de podcast. No entiendo cómo funcionará. Pero bueno, tiene mucho contenido, es el punto. Pero bueno, entonces dices que te pareció muy diferente la novela al anime. ¿No la disfrutaste igual, Roa? Sí, más que todo porque el anime acabó antes de que la novela se finalice, así que tiene un final alternativo. Pero fuera de eso, me pareció algo muy violento para mí. Y yo buscaba algo un poco más, algo de emoción. Y me chocó. Entonces, lo dejé de leer la novela por poco a poco. Y al final creo que terminé leyendo mangas. Y me olvidé. De acuerdo. Bueno, gracias por tus primeras impresiones, Roa. Pasemos al jefe trapo. Y mientras tanto, Roa, por favor, intenta aumentarle el sonido a tu micrófono, que te escuchas muy bajo. Te escuchas muy, muy bajo. Ya tengo el 200. O sea, mira a ver que sí puedes arreglarle algo. Y si no, pues, lo dejamos así. Pero inténtale. Jefe, cuéntale sus primeras impresiones. Tú eres el que ha recomendado la novela. Dinos. Solamente un comentario, Roa. ¿La sentiste lenta en comparación del anime? Porque el anime abarca los primeros tres o cuatro volúmenes. Las dos temporadas abarcan eso. Tres o cuatro volúmenes. Por eso lo sentiste un poquito más rápido. Bueno, yo voy a discrepar en eso por algo, jefe. Porque yo no me he leído ni el manga, ni me he visto el anime. Y aún así la sentí lenta. Yo creo que las únicas partes que sentí rápidas es cuando se muestran como conspiraciones. O giros de trama que tienen que ver ya con la economía de la novela. O sea, con el aspecto económico. Que es algo muy importante en esta novela. Porque se llama Spice de especias. Que representa al comerciante. Que es el que lleva sus mercancías. Y es una parte fundamental de la novela. Pero bueno, cuéntales tus primeras impresiones. Ahora sí, perdón que te interrumpí ese detalle. No te preocupes. Estoy acostumbrado a ser silenciado en este podcast. ¡Ja, ja, 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 ja. Es una novela que yo leí cuando iba en el bachillero. O sea, ya tiene un tiempo que la leí. Y yo recuerdo que cuando la leí. Esto es chistoso y qué bueno que acabas de decir lo del título. Porque yo creí que era algo sobre el espacio. No sé, Spice, yo creí que era sobre el espacio. Entonces tuve una idea muy diferente de la novela. Impresión. Qué primera impresión tan mamada. Pensar que no, ¿cómo hacía un lobo en el espacio? Genial, genial. Entonces yo creí que tenía que ver algo con eso. La leí, pero de todos modos no. Me disgustó lo que encontré, vaya. No soy muy afín de las Monster Girls. De estas chicas Monstro, ¿no? ¿Pero si eres un furro? No, claro que no. El furro está en el grupo de novelas. Ahí está el furro. O sea, no es el que se trata de formarse en la loba. Es una gigante y dices, ay, qué rico. En cuatro. No, no, ese está en las novelas. A mí me gusta su parte humana. Bueno. Al que ve la loba gigante y ya no puede contener las ganas, es el que se quedó en el grupo de novelas ligeras. Es furro, ahí está. Bueno, algo más que quieras decir sobre este inicio. ¿Por qué la recomendaste? Porque, bueno, por lo mismo, la leí cuando iba en bachiller y le tengo bastante aprecio. Fue de aquellas novelas que apenas iba comenzando, cuando iba aprendiendo un poquito más de esto, de las novelas, que fue, digamos, que lo último. Como primero fue anime, después fue manga y después me fui a meter a las nuevas. Entonces, pues le tengo un cariño a la novela como tal. Por eso quise recomendarla y además, como dices, es muy, muy popular la novela. Entonces pensé que le iba a gustar a los miembros, pero se me olvidó que llegué aquí con el señor que solamente lee cosas chinas. Yo no solamente leo cosas chinas, yo pasé mi etapa de leer cosas japonesas. Y es más, no sé por qué no leí esta novela antes. O sea, pues es del 2007, el anime. Yo creo que debí haberla leído, pero no recuerdo nada de esta. Bueno, dale mientras tanto porque todavía falta la receta. Las primeras impresiones mías de Ale. Bueno, de acuerdo, retomando. Bueno, las primeras impresiones de Ale. Cuéntanos sus primeras impresiones, Ale. A ver, la verdad. La verdad, mucha gente me ha recomendado el anime. Pero en ese momento el anime era muy largo y pues nunca lo quise ver. Hasta que llegó el buen jefe trapo y me dijo, lea a la novela y yo, guay. No voy a ver el anime, pero sí me voy a ver la novela. Y pues la novela es bastante buena. Pero el primer volumen, te hacen un lío con una moneda que es con el oro, no sé qué cosa, te hacen un lío con esa moneda. O sea, es que hay diferentes tipos de oro, de plata y de cobre. Claro, aquí el primer volumen te quiere hacer una jugada toda brutal con ese oro. Y al principio, como es mucha economía, te confundes. Pero ya en el segundo volumen y en el tercero ya es más bajito. Por lo cual, el primero es lo pesado. Y la cosa es pasar el primero. Esa es la confusión. Ok, de acuerdo. Gracias por las primeras impresiones. Pues bueno, comentando las mías. Cuando el jefe nos dijo que leyéramos esto, primero tuve la impresión de que tal vez ya la había leído. Pero una vez que ya le di cuenta que no. Que definitivamente no había leído esto, porque me acordaría de haber leído algo que casi me mata del aburrimiento en gran parte en muchos momentos. Entonces dije, no, imposible que no me la haya leído. Y después me di cuenta que sí, que tenía anime y que tenía manga. Y yo no mames, o sea, y sabía, había visto la imagen de esta waifu y sabía que definitivamente Horo era bastante conocida en el mundo otaku. Pues es un anime muy popular. Es un producto muy popular de esta historia. Pero aún así no logré evidenciar como en mis primeras impresiones si era que sí la conocía o no. Y obviamente me di cuenta de que esto tendría que tener romance. Algún tipo de romance japonés típico de te miro de lejos pero no te toco porque soy un princeso. Sabía que había algo por ahí. Y la novela no estuvo lejos de mis expectativas. El prota te falta como sangre en las venas, como quien dice, para empezar la forrosidad. Entonces mis primeras impresiones estaban bastante acertadas. Pero bueno. Mau, cada vez que le recomendamos la novela, se va a ir a leer la sinóptica para saber si ya se la leyó. Porque vete tú a saber cuántas novelas se ha leído. Yo ya recomiendo algo para esta semana y resulta ya se la leyó. Pero no sabía hasta que no me leí como unos 20 capítulos. Yo creo que este es un problema que pasa con muchas novelas chinas y coreanas. Yo creo que no pasa tanto con las japonesas. Pero con chinas y coreanas que uno no se acuerda si la leyó o no y empieza a retomarlas. Y han pasado bastantes capítulos y pasa algo que de una vez le activo o por lo menos a mí me activo a la memoria y digo, ah, esta mierda ya me la leí. Y ya me he gastado tres días leyendo para llegar a este capítulo donde me acuerdo que ya me leí todo esto. Entonces, pues, pasa algo similar con la de Reencarné por Nada, que será la siguiente novela que reseñó. Ah, otra más quería, otra cosa. Ahora mi nombre, como dijo Jefe Trapo, mi nombre es Robados. Ya que Mau siempre me anda confundiendo de nombre. Cada vez que quieres referir a mí, me dice Rob. Así que entre que nuestras risas y chistes quedamos en que soy Robados. Bueno, sin que dejar Robados. Silencio. Bueno, uno de ellos habiendo hablado pues ya de estas primeras impresiones, quiero que ahondemos un poquitico más en la novela para lograr entender tal vez qué fue lo que nos pasó a cada uno. Me doy cuenta que tal vez a Alec y al jefe esta novela los atrapó de una manera mucho mayor. De la que nos atrapó a Mía y a Rob. Entonces, quiero escuchar tu opinión más a profundidad de la novela, jefe. No sé, de un arco en particular, de algo que te haya parecido reseñable, de algún spoiler que quieras dar. Acuérdate el nombre. Bueno, yo... En este podcast hay deshonor. Como dice con Mushoku, el final de la novela de una vez, contará todo. Bueno, anda adelante todavía. Cuéntanos entonces, jefe. ¿Qué quieres decir? Bueno, entonces, como dice Alec, al final tienen dos hijos. ¿Me sirve? Solo uno. Solo uno. Yo me quedé... ¿Uno o dos? Uno o dos, decían tres. Solo tiene un hijo. Bueno, ¿y en qué volumen hace el frate fantástico? Yo esta novela me quedé en el volumen 13 de los veintitantes que tiene. Ya no la terminé. Cuando la leí en... Les digo, la leí en bachillerato y era todo lo que tenía. Sí. Y la abandoné. Sinceramente la abandoné y voy a decir la razón ahora. Es una novela buena. Me gustó el principio. Un poco, como dice Alec, está como un poco confuso de lo que te dicen. Pero a medida que avanza, va mejorando. Va mejorando. Con cada volumen, mejora un poquito más. Mi mayor problema es precisamente lo que más me gusta de las novelas. El romance. Le voy a dar el punto por esta ocasión a Mauri. Con lo que dice de princeso. Por eso me pregunté en qué volumen hicieron el delicioso. ¿Cómo así que tuvieron hijos? ¿El prota parecía que no lo querían ni tocar? ¿Te imaginas? No, llegué al volumen 13 y todavía no. Último volumen. No. Bueno, no pasa nada. Pero no es por eso. Sino, más que nada, la actitud de Lawrence y la actitud de Horo. Son un eterno tira y afloja en todos los capítulos. No sé si recuerdan en Chopiri. Les dije que siempre se hablaba del mismo tema. De la diferencia de edades. Pero la abordaban desde un punto de vista diferente en cada volumen. Aquí en Space and World no hacen eso. Es el mismo punto de vista siempre. Es Horo diciendo. Yo soy una deidad. Yo soy una deidad. Y no puedo estar con un simple mortal. Y está Lawrence que está con que no me importa. Quiero estar contigo. Y, o sea, leer eso por seis, siete volúmenes. Ok, va, va. Pero ya tres volúmenes no avanzan de ese tira y afloja. En el que Horo dice. No, soy una deidad. Consígete alguien más. Cuando llegan al volumen once. Se consiguen a un niño. Que se supone que iba a ser el reemplazo de Horo. De hecho, Horo es quien llama al niño. Para que le haga compañía a Lawrence. Y este no se sienta solo. Y aún así, Horo, cuando ve que Lawrence. Ya está queriendo irse por otra waifu. Se compromete Horo y lo comence a jalar de nuevo. Es una constante lucha de quién será quién. ¿Mande? Es una constante lucha de tú me celas y el otro te celas igual. Te hace dar celos de la otra. Sí, sí, sí. Es como ver a un perro perseguir su cola. Entonces, sí. Al menos cuando llegué al volumen once me cansé de eso. Y dije, ya no voy a seguir leyendo esto. Y hasta la fecha, de hecho, ya no quise leerla. Vi que Axel Gold ya va a terminar. Entonces, mejor me puse a releer esos volúmenes. Y eso nos va a hacer leer para la siguiente spoiler. Spoiler. Bueno, esa va a ser la siguiente novela que se va a leer en el podcast. ¿Cuál, cuál, cuál? Axel Gold. Axel Gold. A ver cómo te sacas. No, mamá, es que voy a poner Axel Gold. A ver cómo te sacan los volúmenes. El cerdo. Disfrútalo. ¿Vas a poner Ron? No, la voy a poner. No, yo no voy a poner esto. No, pues yo me la leí hace muchos años. Pero... Pues bueno. Sí, yo también la leí hace mucho tiempo. De hecho, ahorita la estoy releyendo. Peculiares, vas a ir a leerlo otra vez. A ver cómo hace la mano. Igual, obviamente, la novela tiene demasiados volúmenes. Ya hablaremos de Axel Gold cuando... Cuando le toque a ella. Tres capítulos. Tres volúmenes la vida. Retomando entonces, acá la novela, me gustan los opiniones que tienes porque aceptas totalmente que hay un error ahí tremendo en el desarrollo de la relación de estos personajes respecto al mismo drama y eso era algo bastante molesto, en especial el nivel de princesas que tiene Lawrence como personaje. Venga, sí, de otra cosa. Perdóname. ¿Puedes decir algo que es para atacar claramente a Mau? ¿Por qué no puede ser tan más duro como el jefe trapo cuando alguien ataca tu novela? Justamente le iba a decir lo mismo. Yo estoy de acuerdo con que se ataquen siempre y cuando haya verdad en el ataque, pero si hablas pura caca, no. No, porque hay verdad. Claro, claro, pero cuando te la ataca, el jefe trapo los silencios. Bueno, confirmando con... Hablemos un poquitico de los arcos, de acuerdo, o sea, de las situaciones. Obviamente en los primeros capítulos tenemos la presentación de Joro y el encuentro con Lawrence, que es algo que... Uy, Dios, qué montón de ruido hay acá. Ya, gran vez. Un segundo. Bueno, el encuentro de Joro con Lawrence y el trato que hacen, que es un trato bastante reboscado, ¿no? O sea, el viaje de estos dos empieza con este acuerdo, que me parece una pendejada, pero a fin de cuentas es lo que va a la novela. No, es de lo que va a la novela, es el viaje. Aunque hay varias cosas dentro de este viaje que hacen estos dos. Entonces se encuentran y el pueblo es una porquería y ella básicamente quiere irse de ahí porque estos pendejos le echan la culpa de que las cosechas no estén funcionando. Y también que ya no creen en ella, ya es como un folclore nomás. Sí, básicamente es eso. Entonces, decide irse con este producto y volver a su hogar en el norte, pues todos los lobos. Yo creo que esto se basa mucho en la mitología más bien como nórdica medieval y lo vemos por la ambientación y yo creo que es de las cosas positivas. Y yo creo que he leído dos novelas, tres novelas que tienen una ambientación medieval, o sea, en esta época europea tan decente como lo tiene esto y del montón que he leído es un puntazo para esta novela y creo que es la razón por la que no la tengo. No le voy a dar un puntaje tan bajo al final del podcast y es que la ambientación medieval y el cuento de la iglesia, el cuento de las mafias y el cuento de todas estas, como, o sea, me parece que la ambientación de este tipo, no sé cómo decirlo, o sea, de renacimiento, no sé cómo expresarlo, pero básicamente está muy bien describido. Parece que el autor ha investigado mucho respecto a eso para escribir esa ambientación que genera. y eso es algo, pues, digno de elogio para un autor japonés, porque hubiera sido más sencillo que metiera la historia del lobo gigante japonés, porque hay una historia de un lobo gigante japonés, pero no, como que la enfocó en otra cultura y eso es interesante. No sé, ¿qué quieren aportar ustedes? Cuéntenme. Roa, ¿no has hablado, Cas? No he hablado de nada. Ah, ahora sí se lo llevé bien. Ah, no mames, Roa, ¿no ha dicho las primeras impresiones? Creo que la bajó un poquito. Yo sí dije. Sí, entonces, ¿por qué dices que no has hablado nada? Ahora sí se te escucha perfecto. Sí, pero le bajaron un poquito, ahora sí se me escucha muy fuerte. No, no molestes, dale, que escucha bien. Claro, claro, pero yo le bajé a mi disco. Bueno. Roa, cuéntanos, ¿algo que quieras destacar de la novela? ¿Algo que te haya parecido bueno o malo? No sé. No, como que la historia... ¿Algo que quieras dar? Creo que el final fue más o menos bueno. Espera, perdón, Roa, que te interrumpí, pero es que ahora te escuchamos fuerte, pero se escuchó entrecortado todo lo que dijiste. ¿Qué, sí? Ahora sí, háblanos. No, es que dije que puede ser que el viaje sea bueno, pero al final como que te deja algo confundido porque, o sea, el final de todo era regresar a su casa y ver a su familia, pero vas avanzando en la historia y al final te enteras que toda su familia ya... Bueno, este es un super spoiler, así que diré que sí, o no, un asesino. Y bueno, solo ahí se decide que ella se va a quedar con el Lawrence y creo que, no sé si es forzado o no. Es forzado. No te debería decirla. De hecho, es muy forzado. De hecho, solo lo hace por fuerza mayor. Sí. Bueno, y creo que tiene una continuación, ¿no? Sobre el hijo, sobre Joro, su hijo de Joro y el hijo adoptado. Se viene Boruto. A ver, no sé, estoy mirando acá. Dice tres volúmenes. Sí, creo que al final, y creo que sale una precuela donde, creo que se sigue publicando, ¿no? Pues acá en el No Volupe Days no veo serie relacionada, pero dice que tiene 22 volúmenes y tiene tres volúmenes en curso adicionales. Imagino que esos tres volúmenes son de la historia nueva, de la que hablas. Sí, ya sabemos que hacer precuelas con los hijos de los personajes no es buena idea. Igual es por lo que está vendiendo, aunque sea una basura, pero cuéntanos, jefe, qué está diciendo, perdón. Acá, que si no mal recuerdo, son historias extras. Sí, son historias extras, es otro volúmenes en curso adicionales. Pues bueno, mejor. No sé, alguien que quiere destacar algo más. Alec, que te hablas. Ah, ¿qué quiere decir, wey? Espera, lo tengo anotado por aquí. Ah, ajá, ajá, ajá. Ah. Ahí, ¿dónde estás? Sí, se ha tomado un tiempo. Sí, sí, es que últimamente, las últimas tres novelas, como me olvidaba lo que quería decir, en especial con las novelas de Mao, que son real, sube tan ser muy largas, me hago mis novenotas. Para dotarme cada cosa de la que me quiera quejar o observaciones. El Alzheimer es fuerte, ¿eh? No, bastante fuerte, mi moría es una basura. O sea, apenas sí recuerdo que ya almorcé hoy día. Pero sí te acordaste de la fractura que tuviste, ¿no? Chistosito. Ah, otra, esta es aparte. Esta es aparte. Resulta que para conseguir con la tradición de retrasar el podcast, tenía una foto en mi galería, que era cuando fracturé un braz y la envié al grupo de nuestros queridos podcasters para trollar a Mao y que se asuste y que putea a todo lado. Y para que tengamos más conciencia de que esta novela es maldita, porque nunca la podemos grabar. La presencia de Joro en los primeros dos volúmenes es bastante fuerte. Y ya en el tercero, por alguna razón, como que pasa a segundo plano y no sé por qué. O sea, ya es menos, no es tanto Joro. Pero en el tercer volumen lo bueno es que se concentra más en Lawrence. Bueno, eso es algo de precisamente lo que quería hablar también. Pero no hablar de que no me pareció que no estuviera la presencia en el volumen. Yo no alcancé a terminar el tercer volumen. Pero me gustó ahondar un poquitico más en este personaje, en Lawrence, y tener un poquitico más de desarrollo de los personajes principales y como de su pasado, de su historia. Porque eso es algo que en un principio no es tan importante tal vez para la novela. Y se muestra en los primeros arcos, que los arcos se refieren más a las aventuras que ellos tienen ya juntos y a diferentes sucesos que pasan. Ya sea como cuando lo que les contaba anteriormente, que eso es otro. Bueno, pues no sé si iba a decirlo el spoiler de lo de Chloe. Lo habíamos dicho antes de que empezáramos a grabar. Pero bueno, el punto es que hay varios giros argumentales en los primeros volúmenes que me parecieron interesantes. Y tal vez eso fue lo que me despertó poco a poco cuando estaba leyendo los volúmenes. O sea, entre quedarme medio dormido en la lectura, de repente espera. Entonces, ¿cómo así? Aunque los giros argumentales son de incredulidad. Como que el villano resulta ser un niño. O que, por ejemplo, la traición fue inesperadamente. No era del personaje que uno esperaría, sino de otro que, pues, ni puta idea. Y uno nunca había pensado, pero no es algo bien desarrollado. Es algo como que sale un poquitico de la manga. No sé qué opinas ahí, jefe. O Roa. Bueno, del primer volumen, recuerdo, si no me mal recuerdo, era la chica, ¿no? De la que parecía que estaba enamorada de Lawrence. Sí, no quería decir el nombre, pero... Son los primeros tres volúmenes, tampoco es que hay mucho problema. Suelta, suelta. Dejen hablar al jefe, maldición. Jefe. Al menos de ese enemigo a mí me parecía coherente de lo que estaba pasando. Porque al fin y al cabo estaban como en el campo y le echaban, como dijiste al principio, le echaban la culpa de todo a Joro. Si había una buena cosecha, ya no se le agradecía. Pero si había una mala cosecha, sí era su culpa. Entonces, hasta eso entiende el pequeño resentimiento que pudieron tener los aldeanos con Joro. En el segundo es cuando se pelean por las pepitas de oro, ¿no? Es al final del segundo volumen. Y entrando al tercero. ¿Lo de las pepitas de oro? Lo de oro sí es al final que yo recuerdo. ¿No era el tercero cuando platican con la tipa que es una diosa ave? Es que al final del segundo volumen ya están con lo del oro. Ajá, sí, pero el transcurso de la novel es cuando pierde, cuando compra las armaduras y lo timan, ¿no? Sí, sí, en el transcurso es en la mitad. Ah, ok, ok, ok. Ah, olvidé cuál era el punto donde estaba. ¿Por qué dije todo esto? Mira, mira. Yo no soy un único con la memoria aquí. Yo no soy un único con la memoria aquí. Hay giros argumentales que no son tan creíbles. Y aunque logran despertarlo a uno cuando está leyendo, porque es algo interesante que la historia se esté guiando por una situación y de repente cambie hacia otra. Pero no considero que estos giros sean adecuados, o mejor dicho, una cosa es que sean inesperados y otra cosa es que sean inesperados, pero que tengan un sustento, o sea, que se sustenten en algo. Pero pues simplemente algo que uno no se esperaba y que no tiene sentido, por lo menos para uno como lector, no es agradable. Eso es un pequeño fallo. Sí, yo discrepo un poco contigo, man, porque creo que sí tienen, como tú dices, sí son inesperados, pero sí también tienen razón. Como había dicho en esto de las pepitas de oro, pues el otro tipo estaba yendo a la quiebra, era normal que te denunciara a Lauren. Como dije, lo de la tipa de... Jefe, ¿te perdimos? Sí, 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 mi perro se pone loco. En el primero es de la tipa, como te digo, tenía resentimiento con Joro, y el tercero al fin y al cabo fue por que Lauren estaba demasiado confiado pensando que podía tener a Joro en la palma de su mano. Entonces yo lo veo bastante razonable a los giros que nos dan cada volumen. No sé, no siento que sean, como tú dices, que no tenían ninguna razón. Bueno, de acuerdo, el ticket que le damos las reseñas que tenemos en Novelut Days, ya intentaremos como dar diferentes opinión respecto a lo que digan, ya sea en contra o a favor, ¿de acuerdo? Aunque solo son seis reseñas. No hay casi reseñas en esto, claro. Sí, y la mayoría de todos son a favor. Hay una que tiene dos estrellas. Vamos a leer. Pero no me convence, no tiene ni status y no tiene ni likes. Sí, y no tiene nada. Entonces empecemos con la sección de reseñas. De una vez, ya saben, la sección de reseñas va a leer diferentes reseñas que encontramos en la página de Novelut Days, y Novelut Days es una de las páginas más grandes donde encontrarás donde leer las novelas ligeras y diferentes reseñas y puntuaciones. Adicionalmente hay un montón de información respecto a la novela como autora, X o Y. ¿De acuerdo? Entonces es una página de bastante confianza. No, ¿por qué eres así? ¿Por qué no sigues el video? Porque no te calles. Bueno, vamos a leer la primera reseña que es de... Uy, joder, acá empezó ruido de perros, ruido de todo. Me silencio un momento. Cuidado con las lolis. No, no hemos tenido... Son los perros de casa. Esta novela está maldita, ciertamente. Las anteriores como grabaron, no habían salido ruido. Pero bueno, en fin. Las anteriores máximos se retrasaron una semana. Sí, eso es cierto. Bueno, vamos a ver. Fue una semana con dos días. La primera reseña es de Aisila, quien lo califica con cinco estrellas, y dice lo siguiente. Fantástico. Spice and Wolf es probablemente mi serie favorita de novela ligera. Lo cual es extraño, porque la vida no es algo que me gusta particularmente. Así que no te desanimes, la historia sigue a Lawrence, un comerciante ambulante, que originalmente viajaba con un patrón bastante establecido, que seguía las estaciones para ganarse la vida. Después de conocer a Holo, decide comenzar a viajar al norte, con ella hacia donde ella dice que está su hogar. Una combinación de conocimiento de Holo, o Joro, debido a su longevidad e ingenio, rápido a menudo ayuda a Lawrence con decisiones comerciales, y pronto se convierte en alguien que brinda asesoramiento a un socio. Los desacuerdos, a veces malas decisiones comerciales, y el conflicto interno de Lawrence sobre si continuar con Holo, o establecer una tienda, o establecerse en una tienda, que siempre ha sido su sueño, crean tensión entre los dos. Pero finalmente, Holo, alguien que es despreocupada y desenfrenado por fuera, comienza a mostrarle a un Lawrence generalmente reservado que hay más en la vida, además de ahorrar dinero y vender mercancía. Las conversaciones y el desarrollo de la relación entre Lawrence y Holo es lo más destacado de la serie, y las traducciones, oportunamente, lo transmiten muy bien. Ahora es increíblemente rápida en conversaciones entre los dos, a menudo tienen una variedad de significados sutiles, y es entretenida de leer la conversación entre ellos dos. Los personajes, aparte de Lawrence y Joro, generalmente, están escritos bastante bien, y el autor es muy persuasivo para dar al lector la impresión deseada. Los personajes, de los que inicialmente desconfías, que es común en el comercio de escenarios medievales, pueden convertirse lentamente en personas confiables, y la mayoría de las personas influyentes reciben un desarrollo significativo en sus respectivas historias de fondo, lo que ayuda a desarrollarlos. La construcción del mundo de Spice and World es apropiada para el entorno, pero es bastante estándar con los conceptos generales. Spice and World es una serie muy entretenida, a menudo relajada, pero también sabe cuándo tomarse en serie. La toma del comercio en un entorno medieval, histórico, está muy bien pensada y escrita. En consecuencia, la inteligencia que se ha puesto en Spice and World no es de ninguna manera insignificante y se encontrará con ganas de más cuando el viaje finalmente llegue a su fin. De acuerdo. Cinco estrellas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere hablar primero? ¿Quién quiere darle el cuchillo primero? A ver, ¿alguien? ¿De a uno? ¿No? Bueno, entonces, como soy yo el que elige, pues no. Muy fanática. Hizo lo que yo nunca pude hacer. Encontrarle algo bueno o sentido a las conversaciones de una novela. En serio, yo prefiero ver algo más de acción de que muchos diálogos. Ay, bueno. No sé qué decirle, ¿ah? Algo que yo creo que en una novela son los flashbacks como flashbacks y recuerdo respecto a algo y también, pues, las escenas de acción son entretenidas. Esta novela, por cierto, tiene una acción cuando vemos a la loba transformarse en super loba y empezar las putizas. pero son contados. O sea, la historia va más de conversaciones y tratos. O sea, como este es negocio, todo se va así. De acuerdo, entonces estás en contra de esta reseña. Bueno, creo que le estoy encontrando algo de sentido a la novela si estoy leyendo esa reseña porque como que yo vengo de algo... O sea, veníamos leyendo antes algo un poco fuerte y me bajó completamente la adrenalina que tenía. Se sacó la sangre donde no debía estar. O sea, me la bajó. Bueno, hablando de eso, yo creo que ya voy a dar mi opinión de la reseña. Es que precisamente les comentaba que el entorno medieval está muy bien creado y creo que es algo que podemos distinguir respecto a otras novelas que hemos leído que tal vez ambientan en el mismo entorno. Y si notamos que hay diferencias y que esta está mucho mejor estructura por ejemplo la novela que recomendaste que saldrá antes de este podcast que es la de Road to Kingdom a pesar de estar creada también en un ambiente medieval porque parecía muy medieval con el desarrollo pero no se notaba tan estructurada como esta y eso que pues esa novela era básicamente construir un reino y aún así no se notaba como los pequeños detalles sutiles de la época que tiene esta novela y creo que es la cosa más destacable. En eso estoy de acuerdo en cuanto a los conflictos y pues hay que entender yo creo que esta novela trata de eso ¿no? Del conflicto entre esos dos y pese a que es un conflicto que no se resuelve hasta el final se resuelve y se resuelve a las malas como ustedes dijeron que la familia se murió y le tocó aceptar su destino y quedarse con este pendejo no sé es algo que tal vez nos meten un poquitico a la fuerza pero bueno en fin no comparto el puntaje pero comparto las cosas positivas la mayoría de las que las que nombra pero no hasta el punto de darle un puntaje tan alto respecto a esas cosas positivas jefe quiero que me cuentes tu opinión de esta reseña ya que está muy callado si resulta que como tú dices Mau comparto la reseña pero tampoco comparto el puntaje es una novela que ciertamente tiene mucho diálogo y en eso se va a basar todo en diálogos entre los dos como dije al principio es un eterno tira y afloja entre la pareja y al final pues pobre Lawrence le quedó ser de peores nada de horror y tiene razón hay muchos que se como se establecen en esa época tipo medieval pero creo que esta es la única de las pocas que utilizan bien ese ambiente medieval donde nos muestran como se como era el comercio como eran las rutas y fuera de lo que yo pensaba cuando se aler ya después de que vi que no era sobre el espacio cuando vi que era una chica torromágica es que Robado se perdió esa parte en la que estabas diciendo que cuando eras más joven confundiste Spice con Space y pensaste que jefe tú siempre traes una mesa al canal algo más que quieres decir respecto a las reseñas si que bueno y como dije yo al principio creí que a lo mejor creería sobre criaturas mágicas o cosas así después de haber leído el primer los primeros capítulos y ver que era un lobo gigante aclaro es un lobo y tiene apariencia de lobo no es posible que era un zorro tiene apariencia de zorro es un zorro es un lobo es un zorro bueno ok no voy a discutir eso porque es un lobo no puedo tener que ver es un zorro esa cosa es un zorro es un olor de sabes quien si es un lobo que aparece aparece el plateado este si es un lobo pero es miuri la protagonista de la secuela de Spice and Gold que vendría a ser imagino que la hija de estos si tiene el cabello plateado ah ah si pero el el decoro es como café como café es aranjado es aranjado es aranjado es aranjado café es café bueno pero no importa Rua está conmigo no que no mames pinche es que dejemos nuestra ceguera aparte que todos como el vestido azul y dorado buscan la transformación de Joro cuando se vuelve gigante no mames es que es un zorro es un lobo por favor no es posible que es un lobo vamos a cambiar de tema y vamos a pasar con alguien con el vestido azul y dorado de una vez dejemos otro lado no no el azul y dorado ya les paso la imagen tiene hasta la nariz alargada de los zorros a ver espérenle estoy pasando imágenes estoy pasando imágenes de zorros en la vida real ¿de qué carajos es eso? imagino que es del anime no sé no lo he visto y estás un millón de cosas que no sabes pues escribí Spice and Wolf Joro y me salió esa imagen que no a ver a ver tengo ¿puedo oye esto? ¿la viena? a ver aquí otra mira si ven ven el color del zorro ven la nariz ven la parte blanca debajo del pecho y debajo de la cara así son los zorros ahora busquen lobo en google como se ve un lobo bueno ya retomando entonces Roa cuéntanos ¿Roa ya habló? sí falta Ale te sigue confundiendo bueno Ale cuéntanos tu opinión de esta reseña el jefe se silenció porque no admite que es una zorra ya nos estamos enfrascando mucho con el color de un maldito zorro bueno háblanos Ale ¿su opinión de esta reseña? a ver a ver la verdad igual que el jefe estoy de acuerdo pero el puntaje yo le quitaría como un 1 1 o 1 y medio o capaz le quito 2 2 estrellitas ya que tiene rezar muchos puntos en cuanto al mundo medieval si lo compramos con un insekai donde es un insekai básicamente tenerte en mira una caravana x por allá con gremio aventureros y que todos usen espadas y magia y ese es un mundo medieval por un insekai entonces aquí es muy diferente se toca todos los temas mucho más a fondo ok de acuerdo bueno vamos a pasar a la siguiente reseña la siguiente reseña le da 2 estrellas y es de Marfi09 aunque eso no tiene 0 likes no pasa nada las opiniones de todos son respetables pero bueno dice lo siguiente estaba bien escrito para el primer volumen me sorprendió un poco la repentina situación de quiebra en el segundo volumen de un supuesto comerciante veterano que tenía la ventaja desde el principio aún así la vida pasa ¿verdad? pero el tercer volumen la repentina llegada de otro hombre que representa una amenaza para el protagonista es demasiado sigo leyendo hasta el punto en el que el protagonista vendió a Joro al segundo tipo por dinero me di cuenta de que lo dejaría caer y comencé a girarlo a continuación la siguiente parte parecía ser sobre el protagonista y Joro repentinamente teniendo una disputa emocional y Joro corriendo para casarse con el otro chico no hay mucho drama si lo comparo con una novela web sobre un protagonista golpeando a montones a matones a izquierda y a derecha y las mujeres bellas cayéndole del cielo como la lluvia los violadores que intentan intimidar o imitar oye oye la palabra dijiste la palabra con bella bueno y villanos que intentan hacer el delicioso con la protagonista a toda costa pero estoy leyendo Spice and Wolf por su ambiente relajado realista no apto para dramas tímidos puedo leer cientos de novelas o ver miles de dramas chinos, coreanos, japoneses con el mismo tipo en cualquier momento de todos modos me decepcionó el escritor tomar el camino simple de las tramas clichés quizás sea más fácil pero me avergüenza haber empezado a compararlo con algunos de los buenos libros no novedosos que leí inicialmente no entiendo un poquitico no entiendo muchas cosas de la reseña pero yo creo que en cuanto a yo te dije por eso pasa por leer reseñas con cero me gusta bueno cuéntame entonces tu opinión de esta reseña Roa Roa 2 ya pues estoy totalmente en desacuerdo no es una china barata para darle una china barata nos leemos lo que nos recomienda Mau que ya nos pierden de sobra y eso sin ánimos a ofender que esto ya es meme del canal ya a ver los dramas como ya hemos dicho al principio es como dije jefe es un tiro y afloz es lo que vas a ver hasta el volumen veintitantos que tiene que ser final así que por lo tanto ya es algo aceptable que es lo y también es el tema por el cual el jefe fue la novela a su edad de bachillerato así que no estoy muy de acuerdo en esta opinión porque yo creo que sus fondos positivos opacan más algo negativo que le encuentres a una novela ok paso mi torno a roa normal roa normal cuéntanos de de tus opiniones respecto a esta reseña esta creo que o sea metenle un golpe nomás y ya está que se duerma bueno y jefe porque si no o sea como que se buscó algo más tuvo muchas expectativas de algo y al final no se lo cumplieron y empezó a tirar mierda de lo que encontró le metieron tanto hype que el producto al final fue ese final sí porque mira a ver según lo que yo me acuerdo hubo un tiempo creo que era 2017 no me acuerdo muy bien la fecha donde ponía muchos memes de space and wolf y a horror la tenían como una diosa y en todos lados le echaban flores a la novela o al anime a horror no me acuerdo muy bien y fue un meme fue un fue un boom ahí y creo que ese tipo vino y pum lo leyó y como que le bajó todo y al final dijo ya voy a leer todo lo que pueda y le voy a agarrar lo malo y lo voy a decir para que todos vean que esta basura no debe leerse jamás eso es lo único eso es lo único que trato o pienso que es lo que trata de decirnos y ojo que este comentario es del 19 de abril del 2020 cuando toda la gente tenía tiempo libre claro se la han estado leyendo recientemente esta persona bueno pues mi opinión es que no está tan desacertado en algunos detalles pero ese es el problema tal vez de leer ciertas cosas y tratar de identificarlas a los gustos propios porque hay que saber bien lo que se está leyendo y lo que se va a leer por ejemplo en el caso de nosotros no lo sabemos muchas ocasiones porque estamos recomendando a otros compañeros otros amigos que lean esto la mayoría de las veces es solo el que la recomienda incluso en ocasiones ni esa persona sabe bien que es lo que va a leer porque no lo ha leído antes porque no se acuerda ya no sé pero se nota que esta persona tal vez inició esta novela sin saber que carajos era lo que estaba leyendo tal vez sin haber leído siquiera la puta sinotis y aún así me sorprende que llegara bastante lejos y pues es que hay que entender que aunque cuando dice lo de este este nuevo protagonista este otro personaje masculino que llega ahí a meterse en la relación de estos dos es que la novela va de eso va de la relación de estos dos y los conflictos que tienen en esa relación que en un principio se habla de amistad y que miran a ver si se va a desarrollar en algo más o no el tira y acloja entonces pues eso pasa en una relación normal de ese tipo entonces tal vez es muy desacertada comparto tal vez un poquitico el puntaje pero no por las mismas razones ya hablaré más a continuación sobre eso de acuerdo entonces vamos a la última reseña a no ser que alguien quiere decir ya lo callaste ya lo estaba saltando ay que me trapo que pasó que me cuéntanos se enojó demasiado de que fue un zorro y me silenció es un zorro oh si si lo que digas mandé una foto pero tampoco es para cortarle al jefe no estamos en tus novelas mira mandé una foto esa foto está a blanco y negro y también se ve bueno ahí si se ve un poquitico más que si es lobo pero es que hay que admitir el pelo de la tipa y el pelo cuando se transforma es del mismo es lobo los lobos no puede ser que no se llevó para el color de un sol jefe cuéntanos tus opiniones sobre la reseña yo siento que si está muy desacertada no tú dijiste que llegó muy lejos pero de hecho solamente llegó hasta el volumen 3 y da una reseña que está muy lejos sí sí lo acabas de decir este tipo leyó mucho de la novela obviamente leyó tres volúmenes no 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 o sea llegó muy lejos respecto a a una persona que no sabe lo que leyó lo que está leyendo bueno el punto es que yo siento que leyó muy poco de la novela y además como lo dije anteriormente está justificado lo que pasó con el tipo sobre la pelea de Joro y todo lo que tienen por las mismas acciones que hizo Laurence en el pasado ahora de eso va la novela ya lo dije todo el podcast es un tira y afloja entonces si el tipo se tuvo que haber dado cuenta en el primer volumen de que iba era una novela romántica con tintes de así hay un poco de economía aprendes más de economía con esta novela que tus tres años de carrera aprendamos economía con el país and golf y aprendamos cómo hacer y había una novela no china con la que aprendíamos otra cosa aprendemos a esclavizar a la gente quieren aprender yo estoy totalmente en desacuerdo con esta reseña el siguiente en recomendar soy yo tengo una novela de un tipo que viaja al pasado y empieza a invertir en la bolsa de valores yo aprendí mucho de inversiones leyendo esta novela si quieren leer esa mierda creo que esa ya también la leí creo es bastante buena no es mala no estoy seguro si hablas de la misma el plot es una pendejada pero bueno en fin entonces si estás de acuerdo con estás de desacuerdo con la reseña jefe totalmente en desacuerdo con la reseña creo que fue un hater más el tipo de Chris entonces no tuvimos que ver esa reseña de acuerdo vamos a leer la siguiente que es de Al Rice y le da cinco estrellas también y dice lo siguiente un clásico y una de mis novelas ligeras y una de mis primeras novelas ligeras este es realmente el estándar de oro para las novelas ligeras la construcción del mundo de soberbia y original original bueno soberbia voy a admitir eso bueno ya hablaré más al final el romance es delicioso los personajes son profundos y cautivadores el autor logra pintar todas las partes de la vida que podría desear en este escenario de fantasía inspirado en el norte de Europa ya sean los olores del mercado la mordida de un viento de finales de otoño el sarcasmo de un compañero de viaje la mirada lasciva de un aristócrata conspirador o el astuto regate de un comerciante o cambiador de monedas Wolf and Spice lo tiene todo y la heroína es un mini gigante y adorable para arrancar si hay algo que criticar es el ritmo y la naturaleza episodica la hora en sijoro se mueven hacia el norte cada volumen se encuentra en una ubicación a lo largo de su ruta hasta más adelante cuando permanecen en algunos lugares durante periodos de tiempos más largos muy pocos personajes pasan de una novela a otra nuevamente de una novela bueno de un arco a otro hasta más adelante en la serie Wolf and Spice en realidad explora a los personajes urbanos y la política de cada lugar en el que se detienen y no faltan bromas entre nuestra pareja principal así que prepárate para pasar un largo tiempo disfrutando de su romance que se desarrolla lentamente yo creo que por tanto lentamente bastante bueno voy a decir mi opinión primero porque porque que antes de que esté mal bien yo creo que la construcción del mundo si me parece muy muy detallada pero no es para nada original es básicamente el mundo medieval que conocemos y del que se ha escrito en tantas otras ocasiones en miles y miles de libros pero lo que lo que lo hace destacable es que tenga la capacidad de expresar ese mundo como grandes autores que vivieron en esa época estamos hablando de que este es un japonés contemporáneo el que está escribiendo este libro en cambio y puedo comparar esta construcción de este mundo medieval similar a la construcción de mundos medievales de autores que vivieron en la época medieval eso es algo que me parece increíble eso es lo único que rescata de esta novela realmente el romance pues como bueno más adelante diré ya mis conclusiones finales el punto es que me parece que acertada otra vez en lo mismo que la primera pero muy desacertada respecto al puntaje porque le asignan un puntaje respecto a otras cosas que a mi parecer no son tan positivas aún así pues nada interesante bien no está mal esta reseña alguien que más el siguiente alec dos digo roba dos roba dos bueno roba normal mientras tanto porque roba dos no quiso hablar danos tu opinión de esta reseña roba roba normal tampoco está bueno jefe trapo entonces si hay perdón robal lo ibas a hablar tú bueno jefe por favor bueno dile bueno sí creo que como dijo Mau hay que recalcar la parte en que dice que el romance avanza muy lento porque si realmente es algo que a veces hasta parece tortoso disfrutar del dulce amor no pongan duda hay veces en que si se disfruta y hay veces en que quieres agarrarlos a golpe como decía hay veces en que si disfrutas del romance y hay otros donde quieres agarrar a golpes a los protagonistas porque esa actitud sundere de Joro llega a veces hasta incomodar o molestar actitud más que nada de Joro Laurence muchas veces da señales de querer dar el siguiente paso de querer avanzar un poquito más de hacerlo lo que sea y Joro le mete un manazo en las manos y le dice estate quieto entonces muchas veces el romance no avanza por culpa de ella y como digo vuelve otra vez a por culpa de ella por su celo cuando comienza a ver que Laurence se quiere meter con alguien más entonces como de que le dice corre corre se libre y cuando ve que ya se va a escapar le dice ay 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 a donde vas a donde vas entonces si es un poquito molesto ver la verdad es como que tu madre te diga haz lo que quieras pero tú sabes que ese haz lo que quieras no es un haz lo que quieras literalmente exactamente no puedes hacerlo Lawrence no puede hacer lo que quiere entonces si no voy a mentir en que se disfruta el romance pero al menos de mi parte solamente lo disfruté desde el primer hasta el sexto volumen después de eso fue un martirio y y terminé etropeando la novela no no fue una bonita no fue un bonito final con esta novela cuando de pronto si te ve a continuación la siguiente novela con la hija tal vez te lleve una sorpresa quien sabe quizás bueno le voy a dar la palabra a Roa 2 bueno Roa 2 ay que hermoso falta que los oyentes del canal me digan que hable Roa 2 ya me voy a quedar me voy a quedar me voy a quedar sin enviado a este paso ay creo que esta palabra está mal prohibida de paso lenta lenta ya hemos dicho varias veces es bastante lenta la narga 26 volúmenes hasta que aflojó solo porque se le murió la familia aparte de eso entre el jefe de trapo y más ya lo han dicho el mundo no es original pero la cosa es poder expresarlo es como dijimos una vez en una abuela la de la mansión no importa que tanto sepas de viajes en el tiempo o cosas así no viajes interdimensionales la cosa es que sea atractivo para el lector que en este caso somos nosotros y que si resulta bastante interesante el resultado ok de acuerdo Roa normal Roa original digámosle qué de qué tu opinión respecto a esta última reseña antes de avanzar a la siguiente sección cuéntanos bueno yo estoy a favor del jefe porque tener una estar leyendo algo sobre alguien que está que te tira y afloja es algo muy tortoso de leer y afloja y que no quieren ni aflojar o sea tú primeramente tú le dijiste que primeramente el tipo era un princeso o sea bueno princeso princeso no sé pero sí pero date cuenta que era otros tiempos tú sabes cómo eran esos tiempos exacto exacto y el tipo venía de una familia de comerciantes creo si no mal no me acuerdo así que tiene una educación un poco más elevada que la de la normal y que alguien educado se la pare así haciendo bueno pero continuando esto creo que la novela sí es o sea basarse en tiempos donde la iglesia ejercía poderes más allá de lo que cualquier rey o reino tenía sobre la corrupción que había sobre el tráfico de oro sobre las conspiraciones que habían entre señores y la poca fiabilidad que tenían entre comerciantes y amigos sí fue atrapante pero eso no quita que el la trama sea lenta te da giros y te muestran o sea es un punto fuerte pero no no alcanza suficiente como para que te enganche al 100% más para muy bien esa opinión de la reseña pero acuérdate que esa no eran las conclusiones finales era la opinión de la reseña y ahora sí vamos a dar la conclusión por eso es un poco más corta pero de acuerdo bueno entonces pasemos a las conclusiones finales empecemos contigo de una vez roba ya que estás hablando ah bueno sobre el final creo que sí no sé creo que se cansó y todas las ideas que tuvo en conversaciones ahí se se las tiró ahí en el final o sea forzar la relación de no saber que de la loca sondere de joro quedarse con laures y tener una hija para seguir monetizando más y sacar una y sacar a su hija más el hijo adoptivo no sé ni qué decir de lo que quiso hacer el autor o sea déjame ordenar un poco más mis ideas ok a ver jefe estás ahí para dar tus conclusiones finales sí aquí estoy cuéntanos a ver lo voy a poner fácil y sencillo si eres fan super fan de Toradora o te gustó Domestic no Canoyo y sobre todo si eres fan de novias en renta entonces mira te va a encantar te va a encantar esta novela porque si puedes leer eso puedes leer es mucho más digerible que todo eso que acabo de mencionar entonces claro Domestic no Canoyo mira a mí me gustó Domestic no Canoyo y no está tan mal no, no la comparación de esta la veo más digerible Domestic no Canoyo no, no, no si tú me dices del capítulo 1 al 50 está digerible sí te lo creo yo también me lo leí en un día pero de ahí desde el 51 para adelante que sea más digerible que Space and World aunque sí te digo Mashiro hace mucho drama sabes ya bueno entonces les va a gustar esto la historia sí es un poquito valiente es cierto porque pues al fin y al cabo no tiene lo que estamos acostumbrados como dijo Roa el Roa original sobre peleas y viajes en el tiempo y poderes mágicos es una historia pues digamos un poquito común y corriente sobre cómo era antes la vida en ese ambiente medieval entonces es para un poco es para un público un poquito más específico y me gustaría decir que hasta quizás masoquista porque sí necesitas un poquito de fuerza y voluntad para leer esta novela y aún así la recomendaste cabrón lo estabas probando a alguien a alguien le tiene que gustar esa novela estaba probando aguas pero yo creo que ya una gran cantidad de gente debe haber conocido la novela bueno Roa dos copias Alec cuéntanos los finales no estoy seguro de cómo de cómo decir te gustan a ver te gustan los burros te gustan los zorros te gustan los burros y los zorros ven aquí por favor Roa es un zorro pues ven aquí esta es tu novela adelante ven a ver la historia del protagonista de cómo luchó por 24 volúmenes por el corazón de un burro para mojar el burro hasta que el destino dijo no amigo no la consigues nunca mejor le mato a la familia y recién va a aflojar bueno yo no llegué hasta allá así que no no diré nada al respecto bueno Roa original quieres decir algo adicional a lo que ya habías dicho de las conclusiones sí sobre qué sobre todo lo que engloba esta serie sí yo no lo recomendaría sinceramente es para mí personas o sea personas que ya saben lo que me gusta personalmente no lo recomendaría porque es un dolor de cabeza y preferiblemente si tienes insomnio te la lees y caes en dos capítulos qué mal va ah una cosa que me voy a mencionar si eres aprendiz si te gusta la economía también eres bienvenido a la novela sí si te gustan datos históricos y tirar sí o sea si te gustan los datos históricos y y ver qué tan cochino era la iglesia y las corrupciones que había en esos tiempos pues bienvenido aquí y tírenle más mierda si no quieres leer libros historia con ilustraciones todas feas puedes venir aquí también si quieres que te maldigan algunas cosas y que te demore más tu tiempo lees Pisa Golf porque esto nos hizo demorar casi un mes de retraso en la novela si quieres pero bueno igual tenía que haber un descanso de diciembre fue eso es lo que ha salido bueno ahora sí ya no más no más si quieres voy a dar mis conclusiones finales yo le voy a dar a esta novela un 2 de 5 y ese 2 o sea ese 2 o sea no es que la novela o sea no indica que la novela sea mala indica que lo único bueno que tiene a mi parecer es el desarrollo global que tiene el desarrollo no de la historia porque la historia no me parece pues tan genial no de los personajes o de sus relaciones porque eso tampoco me parece gran cosa he visto muchas novelas mucho mejores no del viaje porque ni siquiera he visto novelas donde el viaje es mucho más genial y para la muestra está el viaje es un gucón que es muy conocido por todos ustedes con el monje y todo el cuento entonces hay mejores novelas de viajes mejores novelas de de que con mejor historia hay mejores novelas con mejores desarrollo de personajes pero algo en lo que destaca demasiado mucho es en el desarrollo global de ese mundo de esa ambientación porque no solo estamos hablando del desarrollo político desarrollo económico desarrollo religioso estamos hablando de muchos aspectos de la vida medieval que no son muy conocidos y esta novela logra retratarlos y eso es algo que hay que poner en valor eso es algo que hay que darle un valor adicional porque no muchos la tienen pero eso es lo único destacable que veo de esta novela a mi gusto ahora como dijo el jefe eso tiene razón yo creo que tal vez esta novela está enfocada en un público especial al que le encantan este tipo de romances en los que y yo creo que eso es muy japonés es algo muy común tal vez estoy siendo racista pero es tal vez muy que los japoneses les gusta ser masoquistas con sus relaciones entonces yo creo que por eso es que esta novela pegó tan duro y pues nada ese es el público el que está enfocado obviamente con matices de otras cosas entonces un dos pero es un dos grande respecto al gran desarrollo que tiene esta novela que se puede comparar con novelas clásicas de la literatura mundial esto estoy diciendo es que el desarrollo mundial me sorprendió y solo me leí un poquitico más de un poquito menos de tres volúmenes y aún así logré entender cómo se creaba ese ambiente medieval ese ambiente como renacentista de la época tan genial que eso fue lo único que me atrapó ni siquiera los giros argumentales lograron atraparme y es que es algo de lo que no hablamos y fue la iglesia y la importancia de la iglesia en la historia y pues ya es muy tarde para hablarlo pero no importa el punto es que la iglesia es la razón por la que Joro tiene que estar escondida ¿en qué volumen sale la iglesia ustedes que leyeron más? desde el inicio salen lo de la iglesia no pero lo no en qué momento parece realmente en el segundo amenaza a Joro con denunciar lo de la iglesia creo que era en el tercero no 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 pero me refiero a un representante de la iglesia que aparezca desde el inicio desde el inicio en el tercero en el segundo había una representante una monjita eso no es un representante a lo grande ¿quiénes son los que controlaron la iglesia? pues que yo recuerde no nunca parece así como una pelea pelea contra la iglesia eso era lo que me entendió creo que se refiere a un conflicto directo o sea ¿te refieres a algún adjudicador o esos tipos que hacen eso era lo que daban a entender exactamente eso era lo que daban a entender a cada rato que hablaban de la iglesia de que Joro tenía que mantenerse con la capucha y todo esto para que no vieran sus facciones de zorra de loba sí pero a ver según lo que yo sé de datos históricos era que más al norte la iglesia no tenía tanto poder o sea no tenía mucha influencia por lo que dependía de los reinos o de los señores feudales en esos tiempos así que si la iglesia mandaba un pedido a algún señor feudal de que atraparan algo por la iglesia o sea por un beneficio de la iglesia lo hacían así que prácticamente tener a alguien de mucho poder en esos lugares no es tan recurrente eso era lo que yo esperaba yo creo que quedaba la expectativa de ver que realmente hubiera un conflicto grande con horror y con la iglesia porque me parecía como la facción más interesante y la que más desarrollaba en el sentido de la que más se hablaba básicamente sí pero ponte a pensar si aparecía la iglesia la iglesia era tan cochina que hubiera rastreado hasta los familiares de Lawrence y se hubiera acabado toda esta cosa en una masacre pues bueno sí esta fue la conclusión de dinero ahora sí dos capítulos una vez habiendo todos terminados las conclusiones yo creo que debemos pasar a la siguiente sección que es la sección de recomendaciones donde ya saben nuestros podcasters recomiendan algo que hayan estado consumiendo de diferente calidad lo que sea series canales de youtube música lo que se les dé la gana de recomendar pueden recomendarlo en esta sección para dar a conocer a los oyentes que es lo que les gusta y dar a conocer un poco más de ellos mismos entonces empecemos con las recomendaciones con el jefe que vi que tiene acá arriba la recomendación es algo marrano es algo muy marrano sí y está bueno bueno cuéntanos la recomendación de esta semana es un manga marrano si me hace el favor Mau de pronunciarlo porque eres el bueno no es el pronunciador en japonés ahí lo reímos un poco en japonés no está el nombre pero está en inglés Oni que vendría a ser la esposa ogro Oni es de ogro ¿no? sí esposa ogro o esposa Oni o no sé demonio creo que es más no sé cómo sería la traducción pero el punto es que esta tipa tiene cuernos y tiene unas peras enormes cuéntanos de qué va jefe bueno es un tankubón que es la recopilación de varios one shot que ya hizo el autor y todos estos capítulos tienen algo en particular y es la razón por la que lo recomendé en este manga específico en este podcast específico es porque todas son chicas monstruos vas a tener una chica dragón vas a tener una chica venado vas a tener centauro vas a tener una obra todas son chicas monstruos si todas son chicas monstruos por qué se llama Oni Bride porque es el primer capítulo del tankubón el de la Oni cómo se llama se está recomendando solo eso o está recomendando todos todo es que es lo que dije los tankubón son recopilaciones de varios one shot entonces son en total es un volumen que en total tiene como 8 capítulos ok bueno entonces me dices que son chicas monstruos y y frutifantástico a diestro y siniestro o qué o tiene algo de historia sí, sí un frutifantástico lleno de de romance todo es bastante romántico todo es bastante meloso entonces lo recomiendo ampliamente a los que les guste este tipo de géneros la verdad tiene un 10 de 10 no hay pierde bueno el dibujo acá que lo estamos viendo el disco está interesante lo voy a probar yo apoyo al jefe trapo le doy un punto un punto que te habrá que verlo habrá que verlo bueno gracias jefe por tu recomendación ¿tienes alguna otra? no, eso es todo por esta semana ok, de acuerdo gracias pues pasemos a roa2 alec la copia cuéntanos alec por favor el título si me haces el el gran honor de que usted lea mi título no está tan complicada me están poniendo a leer títulos que son sencillos es Boku Girl chica Boku no sé qué chica y veo como una imagen en una esquina que chica entre comillas es como un this is a trap como diría el admirante Advar no se llame es un gender vender básicamente de alguien que cambia chico y viceversa de un chico que cambia chico y viceversa ok y de qué va a ser el gender porque como ves la portada ese de momento ahí es un chico que tiene que tiene potencial para hacer un trapo con nuestro querido jefe resulta que nuestro querido jefe el querido protagonista siempre 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 ha tenido un problema que es que por su apariencia como ya ven en lo que envía en discord siempre lo convenga con chica y pues también sucede que por esa mucha razón muchos chicos le han pedido que sea su pareja claro ya y luego por hacer el destino resulta que Loki el dios del engaño que en esta en este manga es una hermosa Loli pues dice le voy a jugar una jugereta a nuestro protagonista y haré que tenga la habilidad de pasar entre chico y chica cuando menos le sea conveniente a la trama y pues eso es nuestro manga de mira como nuestro protagonista vive su vida como chica y como chico a rato me hiciste pensar en un manga que pasaron en el canal de las novelas de un tipo que cuando tocaba a la novia la novia se transformaba en el papá de la tipa ¿alguien más vio la imagen? ¿alguno de ustedes vio la imagen? no 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 se la perdieron era una locura estaba a punto de besarse medio le tocaba la mano y cambiaba el papá o sea se le transportaba donde estaba el papá la hija y viceversa entonces aparecía el papá vestido con la ropa de la hija y con el bigote un papá todo gruñó no sé qué carajos o de dónde sacaron ese manga pero es que no me acuerdo del nombre me pareció muy chistosa la situación bueno ¿algo más que quieres recomendar? Roda 2 copia Alec es algo aparte ya que estamos con el tema de los ponies y es algo más raro igual se llama te voy a pasar aquí para que tú lo leas a ver no sé qué recomendar estoy a ver te voy a pasar aquí en japonés y en y en hermoso inglés para que hagas los dos ya ya lo pasé a ver la segunda recomendación de Roa es Imouto Wa Mesu Ork My Little Sister is Anor mi hermano pequeño es un ork ya esto es algo más raro así que no va a tener mucha historia resulta que nuestro protagonista tiene a su hermano que se casó con una oni que en ese mundo parece que hubo no sé ya no me acuerdo bien pero por el delicioso que está hermoso resulta que los orcos en algún momento de ese mundo se hicieron normales y que su hermano el hermano del prota se casó con un orco y por lo tanto nuestro protagonista tiene una hermosa sobrina orco y también resulta también que los orcos tienen un tremendo líbido que cualquier que no cualquier humano se puede se puede mojar el churro con ellos porque es capaz de que yo lo leí igual y pues bueno gracias por la recomendación ahora sí la recomendación de Roa original Roa tu calificación yo que a a a ese manga yo sí le doy yo sí le doy los cinco puntitos más todavía con la hermana de de la orca sí y creo que la yo también le doy un 10 de 10 ese manga sobre todo bueno a mí me gustó mucho la primera parte me gustó mucho más no mames la primera parte sí es buena pero creo que aparece la milf la milf más adelante aparece la madre no joda está buenísimo el dibujo segundo capítulo no me dice el tercero no dije nada está muy bueno el dibujo bueno listo Roa cuéntanos tu recomendación de la semana bueno yo voy a recomendar algo aburrido no no aburrido sino algo de de romance pero de la antigua es la vejina es un anime de un chico que por segunda vez falla el ingreso a la universidad y como muchos de algunos que conozco que fallaron y por azares del destino él ya se cansó de todo y decide estudiar más y va donde su abuela que coincidentemente ella tiene un hotel o un nosen donde por azares del destino todos sus inquilinos son mujeres y él y cuando llega a ese lugar creo que la agarran a golpes porque entró al baño directamente y se encontró con una inquilina ahí y la inquilina creo que no le dijo nada pero la protagonista o sea la la heroína de esta historia sí le pega un golpe pero esta historia es buena o sea no es lenta pero tiene comedias pero de esos tiempos que es bien entretenida a mi gusto podría recomendarla y también tiene versión en latino así que si no gustan de leer subtítulos es recomendable de acuerdo un clásico totalmente lo vejina de recuerdo haberlo visto hace quién sabe ya cuántos años yo creo que unos que yo lo vi hace 15 años creo al mismo tiempo casi es una locura pero es muy decente muy decente bastante hechi para la época bastante hechi ¿no? sí entonces está muy bien y tiene géneros o usa cosas de elementos que son utilizados en estos tiempos o sea es uno de los precursores podría decirse de el hechi en ese tiempo ahora de acuerdo bueno gracias por la recomendación de la semana entonces abro paréntesis por favor bájale a los servicios no pues ni te mamas porque esta semana también voy a recomendar algo de servicio que lo acabaron de poner hace poquitico en Amazon Prime pero pues obviamente yo no estoy en contra de que sean somalí si se vayan a a nadar en el mar como cierto chico de sombrero de paja que no se puede decir creo que la palabra vengo ya conté los servicios ya nos ya nos con los Netflix ya nos coló Disney Plus y ya nos está colando Amazon Prime Video pero si he recomendado muchas cosas de Amazon Prime yo creo que Amazon Prime es la mejor opción de esas tres plataformas más que Netflix y que Disney Plus pero bueno mi recomendación de esta semana se llama Everybody Hey Chris o todo el mundo odia a Chris y pues yo creo que muchos de ustedes conocen al comediante y actor Chris Rock no le suena es el tipo que hace la voz de la cebra en Madagascar salió en las malas películas de Dan Sadler el para qué cosa a Chris Rock el actor el tipo es comediante y actor de una película que se llama Golpe Bajo que es de fútbol americano sale en esa película salen muchas películas es bastante famoso salió en en la última de Dan Sadler la de son como niños entonces es bastante popular y esto es una serie que va de cómo él cuenta la vida cuando él vivía pues su infancia en Brooklyn que pues él vivía en una familia de escasos recursos o sea de estrato bajo medio vivía en el gueto como dicen entonces cuenta la historia de que ser un niño o un adolescente en esa época y ser el único negro en un colegio de blancos todo pues con tintes muy cómicos aunque muestra bastante el racismo de la época pero es muy chistosa y se disfruta muchísimo hay cuatro temporadas hasta la fecha sale también el tipo el papá del protagonista que es el niño es el tipo este de White Girls ¿cómo es que se llama? el de los músculos el de bloqueo 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 el que no sé si saben si saben el nombre o estoy loco no pero si sé de quién hablas si saben quién es el tipo supermusculoso ¿no? de los comerciales el del desodorante de Old Spice ese tipo pero es que se me olvida el maldito nombre estoy intentando buscarla a ver se llama Terry Crews Terry Crews el tipo sale en otros shows de televisión pero bueno la serie es muy entretenida y pues no tiene pérdida y pues nada ese es mi recomendación esta semana con eso hemos terminado ya el podcast el podcast maldito que casi nunca casi no pudo salir chicos ya saben cuando Mau recomienda algo recuerden siempre tener 30 dólares en su cuenta bancaria para pagar algún servicio que recomiende para nada o saber buscar en internet amigos me recomiendo una plataforma que se llama Extremio bueno de todos modos no me va a salir en el pero bueno entonces gracias por acompañarnos en este podcast que casi no sale y pues jefe despídenos porque que más no hay de otra bueno chicos a todos los que nos oyeron hasta acá les agradezco mucho la atención y déjenos sus comentarios que les parece a ustedes esta novela que les parece lo que nosotros dijimos de ella creen que estamos en lo correcto creen que solamente estamos blasfemando y déjenos si quisieran que en un futuro hagamos un podcast sobre alguna novela que ustedes recomienden si les gustó ya saben compártanlo si hasta ahora ningún comentario ¿hay más? Mauro no nada muy bien esperando verdad que un comentario nos diga por qué no reseñan tal a ver si le damos porque hasta ahora ningún comentario ha salido con eso me acuerdo que hubo una pelea fuerte en cuál novela en la de la araña que unos estaban diciendo que la novela era malísima que era súper súper sobrevalorada y otros diciendo que no que era un pendejo o algo así y también en el de Mushoku creo que también hubo como algo de lo que hablaban hablaban bastante de la historia incluso nos sacaron de errores que teníamos que nos dijeron que qué pasaba con el libro este que dónde resultaba el libro que ninguno de nosotros sabía y una persona en los comentarios que nos sacó de la duda claro pero en esa parte según yo no cuadra pronorricamente según yo no si es que mi obra no está mal cosa que siempre le está pero bueno ahí lo dejo todos modos muchas gracias y pues nada suscríbanse de Alivinator pero acuérdense que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio básicamente disponibles y nos vemos la próxima semana es un lobo es un zorro es un zorro lobo